¿Qué es la violencia en el fútbol? Últimamente se ha recargado mucho todo el tema de la violencia en el fútbol, de los barra bravas y las hinchadas. Cuando se arman bardos, no se arman solamente bardos en la popu, se arman también bardos en la platea. Mi respeto para todos ellos, porque la verdad que sentir pasión por algo, sentir pasión por un club, es también, ¿sabés qué? Estar vivo. Y esos tipos parados en las para avalanchas con las... ¿Por qué dijo lo que dijo? Vaya uno a saber. Tal vez porque a nadie se le ocurre disimular ya la relación entre los barras y la política. Los barras, para mí, pese a que a mi hijo lo mataron en un barra brava, son el eslabón más débil de una cadena de complicidades. El barra no existiría si no está embancado, protegido y amparado y todo lo que pueda decirte por el poder político de turno. Quedan amantes a las escondidas antes, ¿eh? Y hoy copulan a la vista de todos. Entonces, perdido por perdido, quizá pensó que lo mejor era blanquear esa relación. El primero que me llega a la cabeza es Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo con una muy fuerte incidencia en lo que fue en aquel momento el Club Chacarita Juniors, donde era el presidente. Mauricio Macri, vinculado también con el tema del fútbol por haber sido presidente de Boca. Otra persona es Aníbal Fernández, hoy presidente del club Quilmes. Como se dice en fútbol, arrastra la marca. Por la Aníbal Fernández, siempre he notado una gran relación entre lo que es no la parte del fútbol, digamos, limpio, sino la parte del fútbol sucio. Toda una mística de llevar los trapos, defenderlos, después donde los guardan y demás. ¿Cómo verán? Estoy informada. Pintar a esos personajes como héroes románticos de nuestro fútbol. Pero eso, amigos, eso suena tan falso como ridículo. Los barras, esos barras que la presidenta felicitó son violentos, mercenarios y funcionales a sus padrinos, políticos y sindicales. Veamos algunos casos. El principal acusado del asesinato de Mariano Ferreira en octubre de 2010 es Cristian Favale, integrante de una patota ferroviaria y además miembro de la Barra de Defensa y Justicia. En las fotos aparece con el vicepresidente Amado Boudou y también con Darío Farinia, otro conocido barra y empleado de la Secretaría de Salud del municipio de Florencio Varela. Este lunes, Cristian Favale se sentará en el banquillo de los acusados porque comienza el juicio por el crimen de Mariano Ferreira y puede llegar a recibir la pena de prisión perpetua. Yo he ido a la cancha desde que era así, cuando me llevaba mi vieja, que no quería ir y me llevaban igual. Cuando uno escucha a la presidenta, está escuchando a una señora que de fútbol conoce poco y nada. Entonces, los que conocen un poco más son los que indudablemente están desinformando, grotesca y dolosamente a la presidenta, en muchos casos para negocios personales. ¿Te acordás de Hinchadas Unidas Argentinas? Sí, ese engendro que pasó por ONG creada en 2009 y que reunió a barras de prontuarios frondosos que trabajaron para el kirchnerismo y ¿sabés que recibieron a cambio? Un tour all inclusive al Mundial de Sudáfrica 2010. ¡Vamos a Sudáfrica, amigo! Cuando ocurrió este tema de Hinchadas Unidas Argentinas, apenas apareció algún discurso de ocasión diciendo que no se tenía nada que ver, cuando todo el mundo tenía claro que Marcelo Mayo era una persona de los grupos peronistas de toda la vida y nadie se intentó despegar de este hombre. Su creador fue Marcelo Mayo, ex militante de la agrupación Arturo Jauretche, del senador Aníbal Fernández y hoy dirigente clave de Compromiso K, agrupación que responde a Rudy Ulloa. En su momento, para limpiarse, el gobierno dijo lo que hace siempre, que Mayo se cortó solo, que no integraba el círculo privado del poder. ¿Será así? Pero qué raro, ¿no? Porque mirá esa imagen que tenemos ahí, lo estamos viendo de campera marrón, a metros del féretro de Néstor, un lugar al que sólo accedieron los más íntimos el día que se hizo el velatorio en la Casa Rosada. Otro con buenos contactos es Cristian Evangelista, alias Sandocan. Desde el año pasado, nuevo líder de la Buteler, como se la llama a la peligrosa barra de San Lorenzo. Sandocan, además, lidera la murga a los chiflados de Boedo e hizo trabajos para la Cámpora. Fue uno de los que el año pasado, en pleno estadio, agredió al jugador Jonathan Bottinelli, el capitán del equipo. Sí, ese mismo es uno de los admirados en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene, además, una foto con él. Parece una tontera pensar que determinado grupo violento o no violento va a poner una bandera si no se lo piden o si no se la pagan. Es decir, me parece que este tema, yo no veo, digamos, que en el fútbol haya necesariamente este cariño, digamos, por la política o para poner una bandera, apoyando o no apoyando al gobierno de Tur. La violencia, el mejor postor de los barras, trascendió las canchas y creció amparada por la política. Y desde que el kirchnerismo está en el poder, son, escucha este número, 39 las víctimas fatales producidas por los violentos, por los admirados hombres de los parabalanchas. Nunca mirando el partido, porque no miran el partido, arengan y arengan y arengan. En 2006, se pudo ver a referentes de la hinchada de Chacarita de la mano de Tuta Muhammad, golpeando a personal de sanidad y causando destrozos en el ex hospital francés. A que no sabés qué, hoy el Tuta sigue vinculado al frente para la victoria porteño. Y en 2010, patoteros de Nueva Chicago irrumpieron en la feria del libro para interrumpir la presentación de un libro que era crítico con la gestión del INDEP. Fue un escándalo. Ah, los dos jefes de la Barra Brava de Nueva Chicago fueron contratados en el INDEP cuando llegó la intervención de quién sino, de Guillermo Moreno. En Boca, Mauro Martín es el jefe de la 12. Llegó ese lugar a sangre y traición. Hoy, Martín juega para el kirchnerismo y también para la cámpora. Y otro peso pesado y ex jefe de la 12 es Rafael Diceo, quien acaba de ser absuelto por la justicia en una causa por asociación ilícita junto a otros 14 Barra Bravas. Diceo acumuló poder cuando Macri regenteaba Boca. ¿Y cuánto poder acumuló por esa época? Y ahora dice que su vida como Barra ya fue, que ya terminó. La verdad, pocos le creen. Y él siempre se jactó de sus contactos con el poder. Y hoy, ¿sabés qué? Hoy admite, sin rubor en su rostro, que hace trabajos para el kirchnerismo. Cuando iba a la cancha porque me llevaban, o cuando iba a acompañar a Néstor, yo saben que miraba las tribunas, porque lo que más me maravillaba eran las tribunas. Es vergonzoso lo que la expresión del otro día de la presidenta, diciendo que los chicos eran simpáticos. La verdad que para nosotros, para los familiares de víctimas, fue una apuñalada impresionante. Porque a nosotros, los familiares de víctimas, jamás la presidenta nos recibió. Son una maravilla, porque vos los ves realmente. Y la verdad que me dio vergüenza ajena. Y un dolor muy grande, porque decimos nosotros que venimos luchando contra todo esto y escuchar eso, como ponderándolos de alguna manera, dije, bueno, no, ya está, ya estamos en el horno, dije. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Ay, te traje la barra, barra propia, Gravia. La cara de Gravia del otro día, después del discurso de la presidenta, cuando nosotros hacemos un programa a la tarde, al mediodía en Radio Mitre, era desoladora. Era triste, la verdad que... Estabas triste, en serio estaba triste. Porque había hablado con muchos familiares de víctimas que habían escuchado ese mensaje, y entonces la posibilidad de seguir en guardia había quedado totalmente fuera de control. Bajaron todos los brazos, porque si la presidenta te está diciendo que son admirados por ella, esos tipos que provocaron 39 muertes en lo que va del kirchnerismo, 5 de ellas este año... Hubo, perdón, 39 muertes. 39 muertes víctimas de la violencia en el fútbol argentino, pero no de la violencia que nos quiere hacer creer la presidenta que existe. ¿Cuál es la violencia que ella cree que existe en el fútbol? La violencia que se produce por un fallo errado de un árbitro. Como que si un árbitro cobra un penal que no es, la gente se mata por eso. Y es mentira, los que se matan, se matan por un negocio que mueve millones y millones de pesos todos los años alrededor de la violencia y que están amparados, como lo vimos en el video, por los dirigentes políticos y también por los dirigentes sindicales. Y te digo más, casi tenemos un muerto más, porque el viernes... ¿Cuándo? ¿Ahora? Ahora. El viernes lanzaron la corriente por la militancia en Catamarca. Lo lanzó, bueno, la gobernadora Lucía Corpachi y estaba primera plana del gobierno nacional. Estuvo Daniel Filmus, estuvo Antonio Rossi, estuvo Mariotto, que se ve que viaja bastante por todo el país. Y contrataron, como hacen siempre, para movilizar gente a dos barrabrabas. A la barrabraba Atlético Policial y a la barrabraba de Villa Cubas. Se enfrentaron ahí, antes de ingresar... Dos barrabrabas que son enemigas. Sí, pero a la hora de contratar... A la hora de cobrar iban juntas, claro. Son todos mercenarios. No se sabe muy bien por qué empezó el problema. Lo cierto es que hubo un problema y hubo un apuñalado que se llama Williams Luján, que ahora está debatiéndose entre la vida y la muerte. Y eso lo producen, ¿quién? Lo producen los políticos que los contratan. Si no los contratarían, esto sería tan fácil de terminar. Tan fácil de terminar. ¿Cuánta guita gana un barrabraba de un equipo grande? Mirá, viven muy bien. Para darte una idea, por ejemplo, Mauro Martín, que es el jefe de la barra brava de River, tiene un mini Cooper, tiene una camioneta 4x4. Cuando Boca fue a jugar la final de la Copa Libertadores, ahora viajó en avión privado, no viajó, digamos, con el resto de los barras, sino que viajó él con su familia. Una semana antes, se quedó una semana antes y se quedó tres días después de que Boca perdiera en Brasil, pasándola bien con toda su gente y todo su trabajo, o lo que él dice ganar, es como instructor de boxeo en un gimnasio que es propiedad de la familia. Es imposible tener el nivel de vida que tienen. Igual, para que sigas ganando amigos, te cuento, Milagro Sara tiene una barra brava. Claro, ella formaba... Claro, Ignacia Grima de Jujuy tiene dividida la barra brava. Una parte de esa barra brava es la banda de la flaca, como le dicen a ella, que es Milagro Sala, y que son bastante violentos. De hecho, en el 2007, en la temporada 2006-2007, produjeron innumerables incidentes y una batalla tremenda contra la barra que manejaba Alberto Cardoso. Alberto Cardoso es un hombre muy ligado a la intendencia local ahí en San Salvador de Jujuy, porque manejaba a los sindicatos de los municipales, y dividieron la barra en dos porque Milagro quería hacerse... Su propia barra, ¿verdad? Sí, quería directamente tomar el fútbol, porque el fútbol es un lugar de mucha exposición. Y si querés seguir ganando amigos en Tucumán, no te siguen pasando, ¿no, Jorge? No, siguen pasando. Bueno, le podés decir a Sergio Flai Roldán que te haga una manito. Que trabaja de... Sergio Flai Roldán es el titular de la barra de San Martín en Tucumán. Flai, habla con Alperovich. Además tiene llegada porque él trabaja en un montón de barrios para Alperovich, esto lo ha declarado él sin ningún problema, ¿sabés cuándo? Después de haber sido deportado de Sudáfrica. Lo deportaron de Sudáfrica, vino acá y dijo yo no entiendo por qué me deportaron, si acá a mí me dan laburo en la propia provincia. Fue hablar con el gobierno. Sudáfrica lo sacaron canto. Lo sacaron canto. Bien, gracias, Gustavo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!